Yo, yo estaba, yo había hecho casting en un, ahora sí que en un antro de la ciudad de Monterrey muy importante. ¿En cuál? Ay, se llamaba San Pedro. En el San Pedro Antiguo. Ajá. Ok. Pero cuando era el San Pedro. Claro. El San Pedro, nice. Ok. Entonces, este, se da el casting del grupo y mi papá me decía, a ver, ¿cómo? O sea, ¿tú tienes este compromiso? ¿Cómo que vas a ir allá? O sea, y yo, pero, o sea, no, sí. ¿Ya te habían aceptado en el San Pedro Antiguo? Ya me habían aceptado en el San Pedro Antiguo. Claro. Pero yo decía, no, es que yo no quiero, yo no, yo sabía que yo no quería cantar de noche, pues, o sea, de bar, ¿no? Y sabía que la oportunidad acá estaba padre. Desde chiquitita me di cuenta que iba a estar bueno el asunto. Entonces, este, dijo, bueno, pues acá o acá. Y yo, no, yo voy a ir acá. Al grupo. Y voy a tocar la puerta acá y me apoyó en todo momento. ¿Estabas consciente de lo que iba a generar tu entrada a LMT? Porque fue una bomba. Porque las comparaciones no paraban. Pues, no, o sea, yo solamente quería cantar, ¿sí? Yo quería como hacerlo ya más profesional, pero yo no sabía lo que estaba o lo que me esperaba realmente. ¿Conocías al límite de antes, supongo? Sí, totalmente, ¿no? De hecho, yo ensayaba con las pistas, ¿te acuerdas? De Alicia, claro. Sí, con las pistas y todo y ensayaba y ahí a mí me encantaba. Pero las comparaciones y lo que era realmente estar dentro del, de todo este rollo, estaba, sí, sí, fue complicadito. Pero yo no, yo no, yo no medía, pues. ¿Cómo lo enfrentaste? Porque fue muy duro, me acuerdo, esa época, las comparaciones. Estabas muy jovencita. Por lo mismo, porque estaba jovencita, me valió queso. Ok, ¿no te importaba? No, yo era como que, ah, pues no, no, no me parezco, nada que ver. Y no me quiero parecer. Y, o sea, ¿y dónde vamos a cantar que sí? ¿Me explico? Claro. O sea, no me, no me afectó, pues. Eso fue lo bueno. ¿En algún momento te enfrentaste a Alicia? ¿La viste o se encontraron? Sí, claro. ¿Y luego? Este, en el aeropuerto de la ciudad, no, de California, veníamos en el mismo vuelo y, este, me saludó ella con su esposo, súper buena onda, y me dijo, oye, tú y yo tenemos amigos en común, y amistad, hacen como yo. Pues sí, todo el grupo, ¿verdad? Pues todo el grupo. Ah, no, pero si no son amigos. No, ya no eran amigos. Ah, ya no eran. Este, muy linda gente. Ajá. Y él también. Bien, llegamos a Monterrey y se despidió de mí y muy padre. Esa fue la única vez que yo la he visto. Es la única ocasión. Y jamás volvieron a hablar. Nunca te comentó nada acerca de las comparaciones. No. Nada. No, para nada. Bien, entonces empezaste tu etapa en el grupo. Así es. Que bueno, en ese momento estaba todo el boom, porque, pues, estaban, este, incluyendo una nueva vocalista, pero luego no era el éxito que tuvieron con Alicia. No. ¿Qué fue lo que pasó? Pues yo creo que, como lo que vivieron. Yo creo que eran otros tiempos. Ajá. Bueno, digo, teníamos el apoyo, en ese entonces estábamos con Diza. Ajá. Ya sé. Y luego hubo muchos cambios. Diza, Univision, Universal y ya sabes. Entonces, este, nosotros hicimos cuatro discos, después me dan la noticia que querían integrar a un vocalista hombre. Es cierto. Y ahí fue cuando, este, ahí, desde ese momento salté, ¿no? ¿Ya no te gustó? Yo no. No, porque, pues, no era lo que yo quería y lo que venía haciendo, quieras o no, fueron cuatro años de estar, este, pues, viajando y trabajando en el proyecto y todo y como, pues no me veía yo con un vocalista hombre, ¿me explico? Ni en disco, que en ese entonces hacían discos, este, completos y todo, no me veía. Y te lanzaste en solista. ¿En qué año, en qué año dejaste el grupo por primera vez? Ah, en el dos mil nueve, dos mil ocho, dos mil nueve, una cosa así, ¿no? Entraste más o menos en el dos mil cinco, ¿no? Más o menos. ¿Entraste en el dos mil cinco? Sí. En el dos mil cinco, para el dos mil nueve decidiste dejarlos, ¿y qué les dijiste? Pues no, que no me parecía. Que no estabas de acuerdo. La idea ni nada de eso, oye, o sea, ellos como que, a ver, piénsalo bien, ¿estás segura? Yo sí estoy segura. Yo no. Sí, porque se desestabilizó el grupo completamente. Completamente. Y luego después le dije, es que eso no va a funcionar. Ay, ¿cómo que no? ¿Cómo? ¿Tú qué nos vas a decir a nosotros, sabes cómo? Pero bueno, ustedes saben. Pues no funcionó. ¿Tuvieron roces o algo o pleitos o no? Ya al final sí. ¿Sí? No, no, o sea, no pleitos, pero sí como ya roces, sobre todo con Kirri, si era como un poquito especial, con todos me la llevo muy bien. Con él también, lo quiero muchísimo, pero sí era, ya había, ya en las últimas, en las últimas fechas ya eran como rocecitos. Era difícil el trabajo, vaya. Sí. ¿Tuviste que cumplir con ciertas fechas, supongo, antes de irte? Pues al final ya no se pudo, ya habían muchas fechas, debo decirlo, ya no se pudo. ¿Dejaste tirar las fechas? Sí, ya no se pudo porque no era lo justo. Claro. Entonces, pues ya sabrás al señor Oscar Flores enmarcándome. ¿Cómo? Y que no sé qué yo. Ay, no, oiga, hablé con ellos. Ya estaba Oscar Flores trabajando con ellos. ¿Y qué te decía? Estábamos con él, de hecho. ¿Y qué te decía Oscar? Ay, no, pues es que él siempre fue como el intermedio de todo, ¿no? De que, a ver, vamos a almorzar. Ay, a ver, vamos a hablar y vamos a platicarlo. Y, a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Tú qué piensas? Pobre hombre. Sí, ya sé.